Bienvenidos al canal de Gilex y bueno, GigaChat podría llegar a Fortnite en forma de grafiti así es, y es que había una votación para elegir a creadores y quien ganara podría hacer un grafiti y meterlo a Fortnite, el creador Eiestani dijo Q, si ganaba intentaría meter al famoso meme GigaChat como grafiti en el juego, y de momento ha conseguido ganar, veremos si cumple su promesa y mete al meme en el grafiti, sin más habrá que esperar a ver si lo meten o no sin más adiós.